Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo episodio de Ángeles, el cumpleaños de Buffy y Ángel no le mandó ningún regalo. Vamos a ver qué anda haciendo en su lugar. ¡Buen trabajo con los flyers! Ahora podemos sentarnos y dejar que las calles volquen. Deberían volquen a través de un bullhorn. No tenemos ningún dial. ¿Has visto el correcto ruido? No. Estoy muy feliz de conocerte ustedes. Es divertido. Y ese tiene un hotel para él solo. Aunque sea dejame dos habitaciones para mí, nos encargamos nosotros del resto. ¿Eso es el himno de Estados Unidos? ¿No? ¡Qué voz! ¡Qué triste, muchacho! ¡Buena! ¿Y el chico británico va a estar jugando un enorme... Bueno... Ok... ¿Wesley va a ser importante en algún momento? La cosa que fue remarcable de él fue que había absolutamente nada remarcable de él. Esta es una canción que me gusta. ¡Qué triste! ¡¿Y el chico británico se cree que está jugando un gran gusto! ¡Bueno! ¡No está solo! ¡Oh! ¡No está solo! ¡Oh! ¡No está solo! ¡No está solo! ¡No está solo! ¿Por qué viste conmigo? ¿No es obvio? Eres un campeón, una unica fuerza para el bien en un mundo rompido. También, todos los otros campeones que sé ahora están fuera de la vida y muertos. ¿Por qué? ¿No quieres trabajar conmigo? No estás demasiado ocupada de matrimonio y de las chicas en fuego. ¿Sabes lo que eres? Sí, lo hago, Mike. Y si lo dices, pondré tu cara en nitrógeno líquido. ¿Qué es? ¿A una científica? ¿Qué van a detener el tiempo? Por ahí por eso no hay futuro. ¿Qué van a detener la? ¿Einstein es entwined? ¿Puedes decir eso diez veces muy rápido? ¿Cómo es que alterar una partícula de un entangible causas el otro partícula a ser afectado? Sin ninguna comunicación entre los dos. Y luego creciendo ese evento en algo que es measurable y controlable. Tu cabello, en su favorito, preserve siempre. En su propia, impenetrable, bubble. ¿Y quién va a arreglar esa bubble? Si... Tenise, gracias por Dios eres aquí. Tu abuelo estaba justo a mi con el viejo Einstein-Podolsky-Rosen correlación. Eso es lo que me llevó, fuera de la física y en el teatro. ¡Qué hermosa! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Bien! ¿Y tú? ¡Bien! ¡Bien! ¿No está solo? ¿Un gran noche? ¡Sí! ¿Un aniversario de un año y todo? ¿Y tiene trabajo también? ¿Perdió a alguien? ¿Que no pudo salvar porque no tuvo tiempo? No tengo tu guía mucho. ¿Excuseme? ¿Demones? Tenemos un par de días en ellos, pero usualmente los vampiros pasan por humanos. Bueno, nunca paso nada, señor. Especialmente cuando se trata de una pequeña umbrella en la clase. No hay mucho tiempo. Muchos estudiantes. Muchos estudiantes. Muchos estudiantes. Fue lo que describimos. Estamos buscando a un chico de los 20 años, medio y medio. Uno de sus estudiantes. Trae cantos de las majestades, como unter mi. Suena como el chico. ¿El chico? No sé su nombre, pero viene en cada vez. Tienes una gran foto de este prestigio en tu cabeza. Él va a hacer cantar? En algunos barrios de... Porque él es un buen gobernador. ¿Es un buen compañero? Porque él es un buen compañero. Es nuestro chico. ¡Fabular es un tune. Un momento muy buen vibrato. Y continuas a conectar esa novela, F. Scott. La arte es su propia recompensa. Tengo que dar la gente esperanza. ¿Asumo que tenía que quedarse flotando dentro de la burbuja? ¿Se va a transformar en una especie de Hulk del tiempo? ¿Le van a dar la respuesta? No. Wow. Este lugar está genial. Me trajo champagnes. Deberían estar tan emocionados. No. En ese realmente suicidio. Justo nos sentimos a momento. Realidad. Oh, that. ¿Cómo evo la realidad? El dinero, lo que la cura todo pero la calor, y la comida cura la calor, entonces... un cliente, un rico. ¿Pero? ¿Eso es lo primero que te dices cuando te vayas a la broma? Bueno, yo me distraigo por tus espacios de desesperación. Y estaría muy orgulloso si alguien se sacó de él. Eso es fácil. ¡Nos lo hacemos! 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 ¡Oh, eso es tan triste! ¡Nos vemos! 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 ¡Nos Tonight's your guys' one-year anniversary. You think I don't know that? Oh, honey. He was really sweet there for a while. Really sweet. But it's just... It's just not the kind of love that lasts. I'm sorry. Leonard Taubman from the Taubman Foundation. We just freed up some new grant money. I was hoping to earmark it for Gene. Wish I was a genius. He's got his own lab in the physics department. Oh, what is that? Don't worry, school mask on. He's going to try to freeze the day. But that's quite stupid. I don't think it's going to be there, friend. He will transform it into a timeblood. I'm worried about my ass in the bed. Sorry. What do you say to me? He said, you shall not stop the golden child. The one for whom we have waited. So this mad scientist has these demons worshiping and protecting him while he blows up the planet. What? What's he going to do? Let's get to his lab pronto and find out. It's pretty clear we're dealing with a criminal mastermind. Gene Rainey was working on it. Uh, time paradox. Accelerating specific particles out of our continuum into their own excise universe. Coming in? Stopping time. And if you can generate the correct velocity, whatever's in that field would just be removed. Removed. From our reality. If the field were improperly contained, it would spill out. Keep growing. Stop everything. That's what he saw. Try to be the one who loves you. And that you ask for forgiveness. And that you try to be better. Tell the truth. If the world would end tonight, would it really, in your heart of hearts, be such a terrible thing? Ah, no, sweetie. You pushed your friends away. You went from helping the helpless to hunting down the guilt. Blood vengeance is that luxury of the lesser being. You were a champion, ain't you, too? I mean, you were, at least. I can't win. I'm trying to atone for a hundred years of unthinkable evil. Newsflash? I never can. Never gonna be enough. Now I got wolfram and heart dog meat. It's too much. My crew, they couldn't handle that. That's what it means. These are still human. These are better off being fired. They kind of left them in the cold. It's a lot colder in here. Happy anniversary. Happy anniversary. Hey. We found the killer, just not the murderer. What's he talking about? This demon was a puppet, acting under the control of someone else. Someone in this room. Only one person was responsible for the death of Derek Point. His own sweet, doting Aunt Helen. Helen? That was so fast, sister. That was cool. Yes, huh? It wasn't that typical. Good. Good, Wesley. Good, Wesley. That was quite impressive. What do you want? Do you want to stay locked inside the burglary with her for forever? I love you. I don't. The plan wasn't very good, let's say. Because it's not that he can live there. He literally left quiet. Oh. Listen, I am really, really sorry. I had no idea. I was putting the whole world in jeopardy or there were all these demons. It's like a song. Now, I can hold the note for a long time. Actually, I can hold the note for a long time. But eventually, that's just noise. It's the change we're listening for. The note coming after and the one after that. That's what makes it music. Che, it was a good analogy of life. I guess I did kind of leave them in the cold. What, your buddies? By firing them? Yeah. No, I guess I made it pretty hard for them. I need help. This is Angel Investigations. You're in the right place. Sorry about the confusion. Which one of you is Angel? Todos. Como Spartacus. It's just a name. One, two, three. Bueno, hablemos un poco de este nuevo episodio de Angel. Un episodio que fue bastante entretenido. Que tuvo un momento para Angel de poder como enfriarse, ¿no? Me parece que estuvo bueno para eso, ¿no? Para poder dejar Wolfman and Hart de lado. Dejar su venganza de lado. Empezar a enfocarse en otras cosas. Y además tener la perspectiva del cual es el psicólogo de esta serie, ¿no? Además de eso, también tuvo este último momento en el cual él pudo sentirse identificado. Con el hecho de perder a alguien y de casi destruir al mundo por culpa de eso. Entonces me parece que fue un episodio para Angel en el cual él pudo como empezar a coser esa herida, ¿no? Es como que en estos momentos él todavía está enojado. Él todavía está, ¿cómo se llama? Triste por todo lo que está sucediendo últimamente. Pero como que le sirvió este capítulo para ponerse afuera de la burbuja. Justo puede ser que tenga que ver con la burbuja del tiempo y espacio. Y poder ver el full picture de lo que está sucediendo adentro de ella, ¿no? Como, nada, puedo decir, che, ¿está bien esto que estoy haciendo? O sea, concentrarse en la venganza. Alejarse de las únicas personas que realmente a él lo veían como una persona, ¿no? Que lo veían a él como la posibilidad también de no solo ellos poder encontrar un camino en su vida. Sino de que él pueda encontrar un camino de redención, ¿no? Entonces es como que Posta se olvidó de todo lo bueno que estaba haciendo. Y algo que yo les dije un par de episodios atrás es que Angel necesita recordar por qué está luchando, ¿no? Entonces, nada, de a poquito imagino que él va a empezar a poder recuperar un par de cuestiones. Yo creo que todo esto va a venir de la mano de alguna unión que, no sé, que llegue por cosas extremas, ¿no? Para mí alguno de ellos se tendría que lastimar fuerte y que él se dé cuenta de esto y que se dé cuenta de, nada, que lo necesitan a Ángel y que Ángel lo necesita a él y que él se dé cuenta de que por no estar casi muere uno de sus amigos, ¿no? Por culpa de este camino de venganza por el cual él se dejó llevar. Nada, de a poquito ellos también están empezando a encontrar su lugar, están funcionando como una agencia, ya están no siguiendo negocios, dinero. Vimos a un Wesley muy bueno en este capítulo, o sea, si bien ahora que no están con Ángel las escenas son menos, las de ellos, tuvo como un muy buen momento él de poder jugar a ser detective y funcionó bien. Entonces, creo que el capítulo de Ángel fue medio por ese lado y le sirvió mucho tener un acompañante terapéutico durante este viaje porque era lo que necesitaba, necesitaba poder hablar de sus problemas, poder darse cuenta de qué es lo que estaba pasando, hacerse como un auto... mirarse al espejo, ¿no? Sabiendo que él no puede mirarse al espejo, darse cuenta de qué es lo que estaba él haciendo por lo cual estaba luchando, ¿no? Esa frustración que si bien nosotros lo escuchamos decirlo varias veces en voz alta sin tener a nadie alrededor, ¿no? Es la primera vez que se lo dice a alguien, ¿no? Esto de no puedo ganarles a ellos, estoy peleando en un terreno en el cual es como que es medio complicado, ¿no? Entonces, lo que él ve como alternativa es matar a Darla, matar a Drusilla y quemar todo ese lugar y no puede tener a sus amigos ahí porque realmente ellos lo iban a parar, iban a parar a esa máquina de matar y no iban a estar de acuerdo con la manera que él tenía de actuar. Entonces, los tuvo que alejar, se tuvo que alejar y tuvo que hacer todo esto porque siente que es lo que necesita. A partir de este episodio, las cosas cambiaron porque él pudo verse reflejado en algo y auto... Ay, no me sale la palabra. Auto... psicoanalizarse, ponele. Porque si bien le dijo un montón de cosas a este pibe, no se las dijo tantas, ¿no? O sea, es como que él lo estaba escuchando, lo invitó a hablar, que es algo que los psicólogos hacen, ¿no? Es que vos empieces a hablar y que ellos te guíen por un camino en el cual vos digas las cosas que necesitas decir y que, bueno, él necesitaba decir todo esto y lo hizo. Entonces, creo que nada, por ese lado estuvo muy bien el episodio y se encargó muy bien de poder contarnos eso. Dicho esto, tenemos todo lo que tiene que ver con el tema del plan del chico de este episodio de Gene que me parecía bastante estúpido. O sea, yo imagino que estaba desesperado y demás, pero... ¿Qué iba a hacer? O sea, literalmente él detuvo el tiempo. Yo pensé que lo que sucedía al detener el tiempo es básicamente nada, como lograr evitar el paso del tiempo en un lugar. O sea, viviendo ahí pero sin envejecer, ponele. Porque para detener el tiempo sacás una foto. O sea, básicamente eso es lo que es una foto. Es un recuerdo y poder ver el tiempo parado, ¿no? O sea, es volver a eso. Es ver una foto y decir, nada, esto fuimos, esto me acuerdo de esto, siento que y demás. Pero lo que estaba haciendo él era una pelotudez. O sea, literalmente iba a durar el tiempo para siempre. Iban a quedar ahí atrapados para siempre. No estaban viviendo, no estaban sintiendo. Entonces cuando eso pase, el tiempo iba a seguir e iba a, nada, separarse. Así que es medio boludo lo que quiso hacer. Le salió mal. No hubo malas intenciones. El chabón, nada, supongo que... O sea, está muy mal lo que hizo. Aparte estaba obligando a una persona a vivir para siempre de esa manera. Si bien todo este final del episodio hizo que todos nosotros nos sentamos un poco así como, ay, pobre chico. Y realmente no. Porque era todo sin consentimiento, ¿no? O sea, fue todo bastante feo. Pero bueno, vamos a decir que al final del día él pidió perdón porque no quería hacer eso con el mundo en general, solo con él y con la chica. O sea, le estaba robando la oportunidad a esta chica de vivir. Entonces, no sé. Es como bastante moralmente cuestionable lo que hizo este muchacho. Y que después estén todos tan bien con él, también es medio raro. O sea, sí pidió perdón, pero ¿le habrá ido a pedir perdón a la otra chica por lo que hizo? Obviamente la chica no se enteró jamás de lo que sucedió. Pero no sé si funciona así el mundo. Me parece que no, ¿eh? O sea, debería ir a pedirle perdón. Aunque si no sabe lo que sucedió, tampoco. Ay, qué sé yo. No sé, es como medio... medio complejo todo esto. Creo que estamos entrando en un lugar moral que no sé si está bueno, ¿no? O de ética. O sea, esto que pasó en este capítulo no sé si fue bueno, ¿no? Y que el chico después haya salido así como... El tema es que, nada, se lo notaba arrepentido. Tipo nivel no lo voy a hacer más, ¿no? Qué sé yo. No sé, es como... Tiene las herramientas y la inteligencia para poder hacerlo otra vez si quisiese hacerlo. Pero bueno, nada. Esperemos que no lo vuelva a hacer. Esperemos que no repita estos problemas. Esperemos que haya aprendido la lección. Y esperemos que, nada, la próxima vez que esté en una relación y vea que esta relación se está terminando, se dé cuenta que la única manera que tiene de poder hacer que la relación continúe es, nada, hablando de los problemas. Y quizás realmente estaba predestinada a morir así la relación. Porque se notaba que el pibe estaba vacío, ¿no? O sea, si vos estás teniendo un buen laburo, si estás siendo una persona súper exitosa, si estás de novio, si estás feliz supuestamente y vas a un bar y cantás canciones depresivas, es porque todavía estás vacío, ¿no? Entonces, nada. La chica tenía razón en todo lo que estaba pasando. Él tiene que tratar de encontrar la felicidad en otro lado, que no sabemos muy bien para dónde es. Y no creo que volvamos a enfocarnos en él otra vez. Así que, nada, como detalle final para cerrar con esta review, bastante corta me parece, pero no hay mucho más para comentar del episodio. Según este muchacho, Wesley va a ser muy importante para el futuro. Así que hay que tener en cuenta esto. A mí, yo me acuerdo que en los comentarios del YouTube hace un tiempo, cuando apareció Wesley, me dijeron que en esta serie medio que se redime todo lo que había hecho en Buffy, porque yo en Buffy lo odiaba, ¿no? Así que quizás, nada, ese juego está hablando de cuál importante va a ser él en el futuro. Pero bueno, son cosas que tendremos que ver... Estoy distraído porque estoy buscando algo que no sé dónde está. Ay, no encontré. Nos vemos la próxima en otro video. Si les gustó el video, por favor, compártanle el like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir mis redes sociales acá en costadito y nos vemos la próxima. Chau, chau.